El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. Fluffy Daycare ¡Ah! ¡Fluffy ahora es el mate con Cuef, ¿no? Sí, no tanto. Es el zomedo de compaños. Yo tengo fecha de compaños. Tenemos que irse a compartir, esquetis, velados, mucha ilusión. El mejor es Mati, que más guapo. Emanuel, ¿qué de fiesta? ¿Qué de esquetis? ¿Qué de zomedo? ¡Más tarde! Papá, papá, Emanuel quiere fiesta, compaños. No. ¿Pos qué? Los cumpleaños son celebraciones inmorales. Somos cristianos puritarios. Eliminamos todos los egoístas y malos pensamientos. Los cumpleaños son egoístas. No es justo. Papi mal. Compaño es bueno. ¡Papá tonto! ¡Ay! ¿Qué es lo cumpleaños? ¡Ahora! ¡Quedo zomedo! Emanuel, estoy muy decepcionado. ¡Después! No gusta. Deja ir, Emanuel. Parece que necesitas una lección de obediencia. Me llevé tu amigo rellenito hace dos semanas. Ahora tengo que tomar algo más. No, no te llevo a esperaje. ¡Arrepiéntete! ¡Escree! ¡Fluffy, lo sientes, papá! No te disculpes conmigo. Suplécale a Dios que te perdone. ¡Luego! Escuché que fuiste un fluffy malo. Emanuel, parece que aprendiste la lección. ¡Muy feo! Revisé los registros y vi que tu cumpleaños fue ayer y pensé que podríamos darte una fiesta. ¡Tristecitas! ¡No! ¡No se rían! Tu papá se va a poner muy feliz al escuchar que tuviste una fiesta de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Plata! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.